Entonces, un poquitito, Popi, gracias a Juan que nos estaba guardando allí. Teníamos justamente al diputado y futuro ministro que teníamos el contacto con él desde hace algunos minutos. Juan, ¿nos escuchás? No, gracias a usted. Sí, perfecto. Bueno, estábamos hablando justamente del tema de los influencers, ¿no es cierto, Popi? Sí, sí, Juan recién nos contaba de qué se trataba, qué era ser un influencer. Ahora, lo que nos interesa saber también es cómo es el negocio detrás de los influencers. ¿Cómo hacen los influencers para ganar dinero? Bueno, primero que generen buen contenido, ¿no? Eso es importante. Pero básicamente lo que pasa es que las marcas se acercan a agencias como la nuestra o directamente a ellos para pedirles que promocionen sus productos o sus servicios. Ahí la idea es como, bueno, ellos tienen que ver cómo monetizan y cómo efectivamente cobran lo que vale su contenido por alcance, por engagement, por comentarios o por ventas directamente. Es un poco así el mecanismo. Algunos tienen representantes que salen a vender también de esa manera, pero la verdad que hoy hay una demanda de las marcas de estar con influencers. Entonces, ya no es necesario que salgan a venderse. Básicamente, casi siempre nos van a buscar. Hoy están casi a la altura de las celebridades famosas que salían antes en las revistas, digamos, para las marcas, ¿o no? Bueno, son celebridades de las redes en algún punto. Si vos hablás con un chico, un adolescente, no sabe quién es alguien de la tele y sabe todos los youtubers de toda Latinoamérica y toda España, digamos, está clarísimo eso. Y uno cuando piensa, mismo uno como consumidor, no sé, de Instagram y temas que te interesan, hablábamos con Willy de running, yo digo, bueno, si me gusta el running voy a tener cuatro o cinco personas de running que sé que ganan contenido y que ese contenido es importante, que es relevante y por eso las marcas se acercan a ellos. Bien, aquel que, Juan, que por ejemplo quiere hacer su negocio, o sea, su empresa siendo influencer, buscando o empezando a ser influencer, ¿cómo vas? ¿Empieza a colgar todo en las redes y espera? ¿O el influencer lo que hace o aquel que empieza a buscar marcas, a enviarle sus videos, las cosas que hace, los links y demás? A mí me parece importante lo primero que se enfoquen en su contenido, digamos, que tengan algo para decir, que generen un contenido que sea relevante por alguna razón y que eso sea factible para después las marcas. Una vez que ellos entienden qué tienen para decir y qué valor van a agregar, me parece que está bueno también que se acerquen a agencias o marcas para intentar venderles. Me parece que es un acto que muchos lo hacen y que efectivamente funciona. Muchas veces muchas marcas se acercan a nosotros y dicen, mira, me escribió tal, ¿cómo lo ves? ¿Es relevante o no es relevante? ¿Generá buen contenido? ¿Qué podemos hacer con ellos? Así que es una práctica posible y háganlo que sale bien. Juan, estamos cerrando el año. ¿Vos creés que este año fue clave para los influencers? ¿Y cómo lo ves para el año que viene? Sí, fue un buen año. Cada año es un poco mejor. El año que viene va a ser mejor todavía. A mí me parece que el mundo de los influencers, lo que habla es de un mundo orgánico en realidad, donde la generación de contenido orgánica en redes sociales va a seguir creciendo. No importa la red, ahí uno tiene que pensar en eso. Uno no es Instagram, no es YouTube, puede ser TikTok, puede ser Twitch, lo que sea, o LinkedIn, no importa. Y va a seguir creciendo. Así que me parece que hay todavía mucho por crecer y el techo está muy lejos. Juan, Juan Marenco, muchísimas gracias por atendernos, por esta charla, por supuesto, también. Y seguramente el año que viene, tal vez en los primeros meses, empecemos a ver cómo sigue este camino de los influencers y hablaremos con él también a ver qué depara el 2020, ¿no? Porque eso también, ¿eh? Seguramente. Dale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias Juan. Y gracias Willy también allí en el móvil, ¿eh?